Seguimos con mucho más Twitter Internacional 2015 disfrutando de las instalaciones del Hotel Regency Way en la zona de Positos y desde aquí nos trasladamos hacia el Teatro Notariado donde tuvimos el placer de estar en el estreno de Tocata y Fuga Los sueños revelan la esencia misma de nuestra vida por ejemplo, el otro día soñé que estaba en una sesión atendiendo un paciente Lo raro es que cuando me detenté, realmente estaba en una sesión atendiendo un paciente Doctor, si ustedes piensan que yo estoy mal porque ahora que me acuerdo, ayer no me sentía muy bien ¿Qué hizo ayer? Bueno, ayer lo de siempre Me levanté, desayuné, yo desayuno leche con cereal y al cereal lo marchaco, lo marchaco bien Asesino cereal Estreno de Tocata y Fuga, acá estábamos con el de los seis seis para triunfar Bueno, muchas gracias Creo que fue, nosotros estamos muy conformes con lo que hicimos o sea, nos sentimos muy bien arriba del escenario la respuesta del público fue la que esperábamos y nos sentimos muy bien, sinceramente Viene cumple en 15 años, Tocata y Fuga Sí, sí, sí En el 2001 2001 fue que arrancó Tocata y Fuga hicimos los 10 años en el 2011 en el Solís y ahora arrancamos, hicimos durante 3 años Antología que fue el espectáculo anterior y ahora enganchamos con Humor Preciso Para una agencia de publicidad porque acá yo leo que para los carteles Trabajo para los carteles Se hizo famoso, hay ciertas canciones que hablan del puerro del puerro y del cuco malo del cucumelo, jajis Salud Que le gusta la coca y a quien no, como un lancero y aquí salió la lágrima Ya, déjate de tantas papas aliadas Voy a seguir yo Desde 2001 hay dos nomás que son Gabriel y Gerardo pero digo, fundador después fuimos entrando a medida que se fue cambiando gente digamos, viste En los 7 habíamos sido invitados a la Expo Lelutie que hicieron Lelutie en Buenos Aires por los 40 años como grupo uruguayo bárbaro Solo invitaron dos grupos ¿Ah sí? Un grupo chileno y nosotros El grupo chileno hacía covers nosotros no Y después surgió la idea o surgió la idea de que teníamos que traer alguien importante un mediático alguien que nos facilitara que salga nuestro desempeño en Buenos Aires Y entonces, bueno dijimos, ¿quién podría ser? Bueno, y Berugo ¿Cómo habría nombre? Berugo, sí pero tienen problemas el Parkinson pero vamos a probar Y le mandamos unos materiales y se hizo el contacto y quedó encantado Y vino se amoldó a nosotros y lo más interesante es que dijo ¿Qué te pareció? Bárbaro porque me encontré con mis pares Más que una hermosa flor Usted es solo un ramicete Una flor en el ojal y otra flor en el abierto ¿Cómo están? Hola, muy bien Un poco de nervio como siempre ¿Vos nervioso con la desfachatez que tenés sobre el escenario? Sí, pero no es fácil Siempre falta algo El teatro uruguayo es así Conseguimos la cosita a último momento Viste que tenemos muchos elementos Un humor muy fino y muy inteligente también Bueno, es el humor que a nosotros nos gusta ver Entonces no podemos hacer otro tipo de humor nos encanta la verdad nos divertimos como locos pero es cierto así como dice acá Jorge el estreno es el estreno y estás muy nervioso y bueno pero está bueno se van puliendo cosas Decime que queremos hablar a calzón quitado Hablar a calzón quitado Calzón quitado Saca la zunga ¿Esto es cuatro boñatos? ¿Qué es? Habla en español Habla en español Habla en español Habla en español ¿Qué dice el ilustí de ustedes? Bueno, yo Vuelvo a saber No, no No, bien, bien Fíjate que nosotros les pedimos un un saludo cuando cumplimos los 10 años y nos grabaron que lo proyectamos en el Solís nos grabaron un saludo Ellos yo creo que les gusta el humor que hacemos A un recuerdo estofado que preparaba tu madre Ay, cómo odiaba a esa vieja Receta Y también recuerdo bien a tu padre Cuyo nombre impronunciable era impronunciable Por estudio mutuo Exactamente Por estudio mutuo maravillosos los smokings y la gente es maravillosa La verdad agradecidos eternamente Vamos a tener a la Silva que dice que ella vino a pegar botones Exactamente multitarea pega botones plancha la camisa casi se incendia en el teatro pero no importa y hace la actividad ejecutiva Y después todavía tiene el tupé transformarse en Doña Flor Exactamente Esa mujer maravilla Es maravilloso Locutora Multiempleo tiene Quería decir que estoy en un todo de acuerdo con ellos No, quería decir que estoy en un todo de acuerdo con mis compañeros El amor qué hermoso sentimiento El amor nos transporta a un mundo Perdón Pero yo soy primero o sea que tengo que leer primero El amor Qué hermoso sentimiento El amor nos transporta Si es por cuestión de llegar primero yo llegué primero al teatro Y yo llegué primero al mundo Estás en el grupo de hace 5 años entraste a qué hora a qué edad Qué hora Hoy no estoy bien A qué hora entraste Como a los 15 ¿A las 15 horas? Necesito el permiso de menor que no me lo dieron pero bueno igual me escabullí Vos sos actor músico obviamente No ¿Hacés de músico? Ah sí músico sí Y en realidad yo entré más o menos para tocar el piano y después me fui haciendo otras cositas ahí Imagino que has aprendido muchísimo ¿no? Un montón Ellos de mí Sí obviamente Ah sí 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 Claro Ellos de vos Claro Vas a aprender vos de ellos No también Y yo de ellos un poco Sentís que les enseñaste mucho ¿Eh? Sentís que les enseñás mucho cada vez que subís al escenario Sí Seguramente todos los aplausos conducen a vos También No Somos un grupo nos complementamos unos con otros y nos vamos armando como grupo y bueno esa es la manera de funcionar Están bien ensamblados así que les deseo mucho éxito aquí en Teatro del Notariado Los Viernes a las 21 Y a los exploradores muy bien los atendemos Los guiamos por la selva y después todos los comemos